Y continuamos en Jaboncito y Agua y les vamos a bailar ahorita el Palo Borracho, Palo Borracho Día a día hay que ver, día a día hay que jugar al Palo Borracho Jugando Palo Borracho, desde tacos, el agazapado Y Gaby, ¿con quién crees que nos encontramos? ¿Con quién, Len? ¿Con quién? Evelyn, ¿con quién crees que nos encontramos? ¿Con quién? ¿Con quién crees que nos encontramos? ¡Con nena! Nena, platícanos de las salsitas de los taquitos Esa salsita de jitomate, ¿qué más? Ya te van a cremar Por tanto haberte metido a las redes sociales Hay que venir a tacos, el agazapado José, felicidades por tu 35 aniversario Gracias, gracias a ustedes Gracias a toda la gente que asistió a este Y ahora todos te extrañamos Y te damos el último adiós Calaveritas Estoy aquí Gracias a la gente Y gracias a ustedes por vernos a nivel nacional Por el 153 de Skype Gracias a la gente de Televista Muchas gracias Y nos vemos el próximo sábado Cinco tarde, cinco de la tarde Por Canal 4 Tú, tú, tu canal Televista Y nos vamos desde tacos El agazapado Calaveritas Calaveritas No, 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 no No, no, no